Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular y una nueva semana cargada de informaciones nacionales e internacionales bajo la protección divina de Dios y que se haga a su voluntad. Hoy vamos a tener un programa importantísimo porque vamos a ver qué ocurrió en el PLD que Abel acabó, contó Malgarita, la gran perdedora. Vamos a ver qué dice el presidente de la República con el nuevo plan territorial de Santo Domingo. Vamos a ver qué dice la ONU con relación a Haití. Vamos a ver qué está pasando en educación con relación al bono y a todos los entramados que hay ahí en educación, que si hay una auditoría, que también se le cancelaron algunas de la gente de Furcal, que hay queja en el PRM porque a los PRMistas lo están cancelando de ahí. Vamos a ver en el ámbito político, después de lo del PLD, cuál es el panorama que sigue a nivel de los demás partidos, la fuerza del pueblo y el PRM. También vamos a ver qué dicen los partidos minoritarios. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes tenemos aquí a Jacín Terrero y después vamos con nuestro amigo suplente, don Ángel, que le doy la gracia por haber estado aquí. A mi familia, abogado, politólogo. Señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes, ya, lunes 17 de octubre del 2022, muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 12 y 45. A nivel del mundo, nosotros encantadísimos. Cuántas noticias, ¿verdad?, en las líneas políticas internacionales, con la ONU y en educación. Y digo educación porque la ADP y muchos sectores siempre están buscando ahí para mover la cosa. El sector educativo hay que dejarlo tranquilo, que ejerza su papel. Pero decía que hay muchos alumnos que no tienen espacio para, no tienen cupo en el año escolar que recién empieza, con muchos problemas, ¿verdad? Sucede que el gobierno destinó un bono para colocar esos estudiantes que no han tenido ese cupo en colegios. Se hizo un llamado, requete llamado, y aparentemente la situación es como puyando al actual ministro de Educación, Ángel Hernández. Solamente se han inscrito 2.900 y tantas personas. No llega a 3.000. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué el escaseo? ¿Por qué? Porque si el presidente dijo que ningún alumno se iba a quedar fuera del año escolar. Y yo creo que es así. Ahora, es un asunto de planificar cosas. Y en la semana pasada nosotros hablamos de tantas cosas que hay en educación ahora con este asunto, pero el año escolar, el año lectivo que ha empezado con muchísimos problemas. Que la tormenta, que la falta de planificación, que hay escuelas, que hay las otacas, todo ese tipo de cosas. Fiona, que hizo estrago en el este. Pero, para que ustedes vean, no eran entonces tanto los alumnos que se iban a quedar fuera. O es que hay gente sin papel entonces, Ángel Familia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno tiene la responsabilidad de dar curso al año escolar, de que no se quede un solo, un solo niño sin el pan de la enseñanza. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Agradeciendo a ustedes este espacio que nos ofrecen y esta participación. Realmente la educación es un derecho fundamental. Con esto incluso se cumple el mandato. Para eso, el mismo defensor del pueblo debe estar a la vanguardia de este derecho de la educación. Sí, claro. Y los padres deben estar más que comprometidos en mandar a sus hijos a la escuela. Felicitamos la iniciativa del ministro y que educación cumpla esta misión sagrada, el pan de la enseñanza. Mira, en otro orden, en el mismo tenor, yo pienso que el tema de educación ya hay que llevarlo a eso, a lo académico, a los de planificación, a los que van a hacer el cambio, lo que van a hacer posible el cambio ofrecido desde la plataforma de gobierno, de que nos íbamos a encontrar con un gobierno de cambio total, un cambio que fue propaganda política y que hasta ahora se ha visto en algunas instituciones, se ha visto también desde el seno del gobierno, el seno del presidente de la república, y que se ha traspolado a que en dos años se puede apreciar en algunas instituciones que de verdad cambiamos. Y los ejemplos están ahí, no vamos a caer todos los días en lo mismo, venir justicia, no, los ejemplos están ahí. Se cambió. En tan solo hecho de una forma diferente de gobierno hay un cambio. En el tan solo hecho de cómo se están administrando los fondos públicos hay cambio. En las instituciones que están dando señalamientos de gran mejoría hay cambio. Y ahora hay instituciones y hay renglones y hay funcionarios que se han quedado atrás en materia de cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar aquí que se cumpla como medio de comunicación. En educación hay un empantanamiento, no un cambio, no, un empantanamiento. Eso se empantanó de una forma ahí que el presidente de la república tuvo que asumir la responsabilidad de manera directa. Y lo primero y el primer indicio que dio de seriedad fue quitar ahí a su jefe de campaña y un amigo de larga data y un elemento que él ha considerado, ha respetado y ha querido y lo ha hecho parte de su familia. Lo quitó de ahí. Entonces después ha dado libre albedrío y le ha soltado la rienda al nuevo incumbente ahí para que haga lo que tenga que hacer. Ese incumbente primero inició en el chisme y en el señalamiento y empezar a sindicalizar responsabilidades a otras gestiones y principalmente a la de su compañero de gobierno, de partido. Yo no puedo decir, pues yo no conozco en 30 años que tengo en la vida política, no conozco a ese señor en la vida política y esa es la verdad. No sé si trabajaba de manera soterrada como esos ratones de laboratorio que tienen los líderes políticos y los equipos políticos que uno tiene que respetar, pero que uno ha andado en todos esos aposentos y nosotros hemos andado en todas esas intimidades hasta la más cerrada que era la de Peñagón. Uno conocía cuál era el liderazgo intermedio, los compañeros, la estructura partidaria, los empresarios que metían los chelitos y cuáles eran los técnicos. Y el presidente. Y cuáles eran los financiistas personales del candidato a nivel de amigo. Y así uno en todos los proyectos lo ha conocido. Yo lo conocí en el proyecto de Hipólito, lo conocí en el de Milagro, lo conocí en el de Fello, porque uno era parte y uno sigue siendo parte de la interacción política. Pero de verdad que en lo que la estructura de Luis, que yo pensé que conocía el 100% de la gente, resulta que yo lo que conocí era un 85%. Porque hay un 15% que ha salido ahí que yo no lo conocía, le digo la verdad. Entre ellos unos popis que han llegado a ministros, viceministros, directores, vainas de embajada y cosas del servicio diplomático que yo nunca lo había visto. Ahora sale ese también, que todas las versiones son díscolas. Uno que era del equipo Milagro, que era de la interioridad de él, yo nunca vi a ese señor. Ahora, su papel no es que yo lo conozca o que yo tenga una buena referencia de él. Es que lo haga bien. Su papel es hacer el cambio que se prometió en materia de educación y que la sociedad está esperando y que nosotros estamos esperando. Entonces, ya el presidente de la República asumió de manera directa los cuestionamientos que se han hecho ahí. Se le cuestionó a Fulcan, lo primero que se hizo fue una auditoría, ¿verdad? Se mandó a hacer. Ordenar una auditoría. O sea, después el presidente ordenó también que se revisara la nómina. No lo ordenó el presidente. Y que se haga una limpieza exhaustiva de la nómina. Sin problema. No importa lo que haya ahí. No importa los nombrados quienes sean. Si en la auditoría que se le va a hacer a la nómina resulta que para servir una taza de café se necesitan tres gente y hay diez, hay que cancelar siete. No importa que sean perremejitas. Ahí estamos con testes, ¿verdad? Ahora bien, lo que no se puede es estar en un dime y direte, un chismoteo y empantanando eso, no solo con la gestión de Fulcan, sino con las demás gestiones. Hay hace rato que debió haber salido un expediente desde que empezó el tema de la revolución estudiantil. Yo no la vi, la revolución. Yo sí vi una revolución en materia económica que se metió ahí. Eso sí yo lo vi, que le dimos ahí un 4% para educación. Yo lo que sí vi fue una revolución en compra de solares malversados los fondos. Eso sí yo lo vi. Yo lo que vi fue una revolución haciendo aulas más caras que apartamentos de Bisonó. No, eso sí yo lo vi. Y yo lo que vi fue muchos proyectos políticos saliendo de ahí presidenciales desde el seno del despacho de los que eran ministros de ahí. Y lo que vi fue muchos hijos de ellos, sobrinos y allegados siendo diputados. Gente que no tenía ni siquiera carrera política, pero los fondos son tan cuantiosos y permiten maravillas que llevaron hasta hijos de ellos que no saben ni el ABC de política. Y lo tienen ahí, haciendo proyectos de ley ahí de una forma, si se quiere, irrisoria. Entonces, ahora en materia de educación, el que está ahí, el señor, ¿cómo que se llama? Ángel Hernández. Ese señor tiene ahora mismo que sentarse a hacer la revolución del cambio. La revolución estudiantil que se quedó en el pasado empantanada, retomó esa revolución y llevarla al cambio. Y hacer de eso, ¿verdad? Una cosa que nosotros podamos sentirnos orgullosos y que nuestros niños puedan recibir académicamente y saborear el néctar del cambio. Líder, con más claridad de ahí, pinta poco el escenario. Pero sí debo decirte que ambos, en el caso de Fulcar y el caso de Ángel Hernández, ambos fueron subsecretarios de la gestión de doña Milagro Joltisbos. O sea, que no son dos personas que han llegado al ministerio por primera vez, quizás, bueno, como cabeza. Y el señor Ángel Hernández es una persona que el presidente lo distingue por la amistad. Y además de esto, es una persona que viene de la mano, ciertamente, de la recomendación de doña Milagro Joltisbos. Trabajó con él y viene de una universidad que ha tenido mucho éxito. Estamos llamados ya a poner los pies sobre la tierra. La denuncia que él hizo es muy interesante. La parte que dice que solamente un 5% de los fondos se estaba dedicando a la calidad de la educación. Ese es el gran desafío que tiene el ministerio, trabajar, señores, para esos nubarrones en las áreas de ciencias, de matemáticas. Hay una juventud que está saliendo de las escuelas que, lamentablemente, no sabe bien ni siquiera leer ni escribir. Una ortografía fatal. No dio la razón. Que lo ven. El tiempo no dio la razón. El tiempo va, ciertamente. Porque nosotros era que habíamos venido en 7 u 8 años que tenemos, reclamando que esa inversión no estaba llegando a la materia agrícola. Sí, ese mismo año. Entonces, yo fuera del país... Lo estaban concentrando en construcciones, como tú bien dices, que por ahí debió empezar Fulcal. Y dejar a las autoridades que hagan su trabajo. Ahora, en el sentido de ver esas compras que se estaban... Y que era una red, que directores regionales, directores de distritos, estaban vinculados a la compra de propiedades. Gente, Mateo, que ya tiene recursos y que no sabe por qué no tiene el terreno, cuándo empezar. Con 8 años, en una cuenta, usted privado de un cheque, con más de 14 millones de pesos. Que no hay dinero. Ahí había una falta de gerencia tremenda también, entre todo lo que pasaron por ahí. El 20% de cada licitación está en manos de esos ingenieros. Y entonces, él tiene el primer avance. No lo tenían, eso de ese dinero se gastó ya. Bueno, hay una parte que Ángel Hernández dijo que hay una parte que lo ha devuelto. Yo tengo la información de un amigo que trabajó en la gestión del gobierno pasado. Donde él me dijo, hizo mi aculpe, me dijo, la gravedad era que se inició un proyecto tan importante, de llenar el país de escuelas, pero sin una planificación. Sin una planificación. Y esto fue aprovechado por mucha gente. Y no sé qué le pasó al ministro Fulcar, que siendo un político, dejó pasar esto. Sencillo, que llegó ahí con el criterio de ver esa importante... ¿Tartera? No, es importante institución, como un trampolín hacia la presidencia de la República, y no como un legado, que era el que lo iba a llevar a la presidencia de la República. Y otro punto que da pena y vergüenza, ya la auditoría se terminó, el Ministerio de Administración Pública terminó de hacer este trabajo, lo que sí vamos, estamos en espera del informe que se va a rendir, el ministro promete que se va a transparentar. Bueno, ha habido muchos escarceos, porque ciertamente se ha descubierto que hay personas que no deberían ya estar ahí. No, y hay personas que hace rato deberían estar ahora saliendo de la cárcel, cumpliendo 10, 5, 15 años, porque lo que pasó ahí fue un relajo. Ahí pasó un relajo. Ahí lo que pasó fue un ciclón San Zenón en materia de corrupción. Ahí hay gente que cuando se evidencie el tema de la mafia de la compra de solares y de la mafia de la construcción de escuelas y de la mafia de suplir la educación, ahí hay gente que la muerte le va a llegar en la cárcel. Y los textos integrados. No, de todo eso, señores. Vamos a una pausa, cuando retornemos, vamos a hablar del ambiente político, sobre todo lo que pasó este fin de semana con el PLD, y el ganador de esa contienda de manera abrumadora, el señor Abel. No se pierda de ahí, no se mueva de ahí, que somos soberanía popular, pero antes recuerde que agua diva es el agua inspirada en la frescura, en la pureza del manantial, y que es procesada por la embotelladora y procesadora de agua dominicana. Santiago de los Caballeros, para la 14 provincia del Cibao, esa misma agua se convierte en hielo, un hielo sólido, duro, que rinde más, y que usted puede obtener llamando al teléfono 809-241-1177. Llame a ese número y sea parte de Agua Hielo Diva, calidad incomparable. Volvemos en breve, nosotros somos Soberanía Popular.